En este momento quería aprovechar para recomendarles algunas cuestiones a tener en cuenta en esta época particular del año que es el final de cosecha, en el momento en que la planta empieza a prepararse para el reposo invernal. El primer elemento a tener en cuenta es el tipo de suelo donde está implantado o donde está la parte afectada de plantas. Asociado al patógeno como otra de las causas posibles de la enfermedad de podredumbre de raíces, la más conocida y que se ha detectado en mayor medida ha sido la Phytophthora, conocida como Phytophthora cactorum. Algunas de las recomendaciones que queremos darles para evitar estos problemas son una nivelación óptima al momento de la plantación del cuadro, es lo ideal. En caso que el cuadro ya esté desarrollado, tenga varios años y se detecten estos lugares con problemas de nivelación, acomodarlos de alguna manera, por ejemplo con el uso de algún rastrón, en caso de no tener un cuadrante que sería lo ideal. Tratar de que el agua no se encharque. Otra es plantar siempre, idealmente, en bordos para evitar que el agua toque el cuello de la planta. Otra es evitar que una vez plantado y dado el primer riego, la planta suele asentarse y la unión del injerto con la variedad suele quedar por debajo del nivel final del suelo o del bordo. Entonces, esa es una vía de ingreso de la enfermedad. Evitar los excesos de fertilización nitrogenada, que eso también favorece la proliferación de la enfermedad. Mantener los desagües de los cuadros muy limpios, libres de malezas. Profundizarlos en lo posible y que estén conectados con un desagüe colector de la zona. La presencia de frutos que han quedado en el cuadro luego de la cosecha, una vez terminada, no se han llevado, han quedado en el suelo, ni siquiera se han podido aprovechar para la industria, puede ser un foco de infección. Entonces, habría que siempre evitar dejarlos ahí, buscando la manera de que no quede una fuente de inoculo presente.